Hola Camila, ¿cómo te va? Bienvenidos. Asistencia, por favor. Escucha su nombre y levanta la mano. Escucha su nombre y dice presente. Aguirre. Aliaga. Bombón. Arvin, la otra clase no estuviste, ¿qué te pasó? En internet dicen, a ver si es de Adriel, se va y no, se va y bien. Calva. Carrera, Jocelyn. Calva. Presente, Lysen. ¿Dónde está Jocelyn? ¿Dónde está Jocelyn? Hola Jocelyn. Aquí, Lysen. Espinosa Camila. Presente, Lysen. Excelente. Flores. Emily. Emily. ¿Dónde está Emily? Emily no llega todavía. Garzón Alexis. Ramiro, yo no sé qué te pasó, Ramiro. Garzón Alexis no está. González Mateo. Ramiro. Presente, Lysen. ¿Qué tal, Mateo? Heredia Arón. Presente, Lysen. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo. Ya te vi, Arón. Ya te vi, Arón. Ya te vi. León Dilan. Listo. Ya te vi, Dilan. Merizalde. Merizalde. ¿Dónde está Merizalde? Ahí está, Adrián. O sea, los años. Ya la última clase se conecta. Miranda. Presente, Lysen. Profe. Dame un segundito, déjeme tomar la asistencia. Molina. Sí. No te preocupes. Molina no está. Parra. Parra no está. Paukar. Presente, Lysen. Sí, me tengo lista. Dilan, sí. Tranquilo. Ah, ya. Kera. Michael Kera. No está Michael. No está Michael. Kishpe, Anthony. ¿Dónde está Anthony? Ya te vi, Anthony. Kishpe, Ariel. ¿Dónde está Ariel? Ariel. Ariel no está. Ah, ya te vi, Ariel. Elian. Ya te vi, ya te vi, Ariel. No te preocupes. Elian. Elian no está. Elian Reascos no está. Rebello, Erick. ¿Dónde está Erick? Hola, Lysen. Presente. Hola, Erick. ¿Cómo te va? Román Bryan. Ya no se conecta a Román. Ah, aquí ha estado. Ve. Excelente. Salazar. Presente, Lysen. Usted, amigo, a los años que se conecta. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? No sabía que estaba en clase. Shukuli. ¿Dónde estás, Gal? Ya te vi, Gael. Presente. Tenezaca. Presente. Bienvenido, Tenezaca. Tunala. ¿Qué le pasó a la Nayeli? Ahí estás, Nayeli. Y Camila Vasco. Excelente. Hoy se ha conectado la mayoría. Eso me tiene muy, muy contento. Listo. A ver, vamos, rapidito. Primero, con lo de TICS. Porque proyectos vamos a demorarnos un poco más. TICS. ¿Qué es lo que tenía que hacer usted? Tenía que ya irme tabulando por pregunta. Si usted no tiene computador, tiene que hacerlo a mano. Lastimosamente, tiene que hacerlo a mano. El gráfico, las estadísticas, ir contabilizando, aunque no era mucho. Tanto para seguir los pasos para contabilizar la estadística, tiene que hacerlo a mano. Ir contando cuántas contestaron sí, cuántas contestaron no. Según eso, armar una gráfica. La gráfica, si vas a mano, no le va a salir tan exacta como lo hace en computador. Pero sí, un aproximado. ¿Listo? Escuchara bien. A mano tienen que hacerlo todos los que no tienen computador. Les toca hacerlo a mano. También les mandé la foto y también les mandé un archivo. ¿Cómo usted debe hacer el análisis y la interpretación de los resultados? Revise bien los documentos que se le envió. Bueno, usted tiene que poner los datos, el gráfico, escribe qué es lo que puede observar con porcentajes en el análisis y en la interpretación usted con sus propias palabras, escribe lo que observa de la pregunta. Por ejemplo, el 20% de la población manifiesta que, o la mayoría de los encuestados manifiesta que, ya les voy a mostrar el documento que les envíen para que usted pueda realizar. Ya les voy a mandar. Listo. Este es el documento que les envíen. Prestárame atención. Este es el documento que les envíen. Y usted aquí puede ver que dice, cortar y pegar el gráfico, cambiar el título de la pregunta, análisis. Pregunta 1. En la pregunta número 1 se puede observar, ta, 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 ta. Interpretación. ¿Las personas que tienen acceso al computador de su hogar es mayor al porcentaje? Entonces, las frases que puede utilizar para el análisis. ¿Se puede evidenciar qué? ¿Se encontró qué? Si usted busca y también quiere utilizar otros alternativos. Para iniciar la pregunta, la interpretación, el análisis puede hacerlo. ¿Sí? Eso en cuanto a TICS, que ya es lo último. Ya nos queda solo eso. Lo último nos queda por hacer eso. A ver, dígame, ¿quién tiene una pregunta por ahí? No, Listo. De asco. Voy a tomar asistencia nuevamente. Para proyectos. ¿Qué es lo que usted tenía que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer en proyectos? ¿Qué era? ¿Alguien me ayuda, por favor, rapidito con el tema? ¿Qué tiene que hacer? ¿Una? Vamos, muchachos. ¿Qué era? ¿El noticiero o era una interpretación, dramatización? ¿Qué era? ¿De qué, Listo? De proyectos. ¿Qué tienen que hacer en ciencias naturales? ¿Del proyecto? Es una dramatización. Es una dramatización sobre las medidas de prevención del COVID-19. Es. Medidas. ¿Qué es lo que está en la cuarentena? De prevención. De prevención. Aquí pone. ¿Por el qué? ¿Por el qué? Por el COVID. COVID-19. Usted pondrá ahí su tema. ¿Listo? Aquí. Supongamos que aquí nosotros queremos hacer. Nuestro, poner nuestro, nuestro video, aquí es el video. Por ejemplo, el primer video puede ser, es un ejemplo, ¿no? Lavado de manos. Listo. Lavado de manos. ¿Y usted aquí va a agregar el video? Vamos a, pongamos un video. A ver, un video cualquiera. Pongamos un video cualquiera. Vamos acá. Descargas. A ver si tenemos un video. Mira que tengo a mis niños haciendo ejercicio. El video que nada más que descargaron dicen. No, pues usted tiene que hacer el video. Usted tiene que hacer el video de lo que le mandaron, pues, dígito. Si usted tiene que hacer la interpretación, usted va a hacer la interpretación aquí en el video. No, no va a hacer una sola. Dicemos que esta no va a ser parte. A ver, ya te, ya te, ya te, te atiendo a tus dudas. Pongamos este video, ¿ya? Tenemos que sacar. Este es el video. Nosotros también tenemos la opción. Está en el centro. La opción aquí para darle un marco. Para darle un marco, para hacerle, para activarle. O también podemos nosotros hacer, insertar o copiar una imagen. Vamos a copiar una imagen como de teatro. Vamos a usar una imagen de teatro. Imagen del computador. Mirará que estoy haciendo, por favor. Usted debe estar bien pilas. Voy a poner escenario. Escenario de teatro. Una vez que yo tengo la imagen de escenario de teatro. Entonces, esa imagen la puedo yo colocar al fondo. Tenemos que sacar en mi internet esto un poquito lento. Mir, y aquí, mir. Esta me gusta. Me parece tan perfecta. O esta de aquí, mir. Insertar. Listo. Si ve que se le insertó en el fondo. ¿Qué es lo que hago yo? Vamos aquí. Ese de aquí lo voy a borrar. Esto no me sirve. Escape. Suprimir. Se borró. Clico en la imagen. Organizar. Envío al fondo. La imagen se fue al fondo. Listo. Le muevo yo para que mi imagen me quede súper, súper cuadrada. ¿A qué me refiero con cuadrada? Que esté acorde a los bordes de la diapositiva. Mirarás. Ya. Ahora sí. Para el video yo le puedo también mover. Le puedo mover y le voy a hacer que sea desde aquí. Desde aquí, desde aquí. Hasta acá. Ya mírame el video. Listo. Yo tengo mi video. Ve. Ya tengo mi video. Vea usted. Yo le puedo dar animaciones. Voy a mover. Voy a marcar esto. Me voy a animaciones. Y voy a hacer que esto se mueva. Que esto se mueva. Que aumente. Tengo que moverle. Voy a reducirle. Lavado de manos. Voy a reducirle. Ya voy a reducirle. Si quiere usted. O preferiblemente. Cambie el efecto. Cambie el tipo de letra. Usted. Ahí. Mire. Una vez que usted ya hizo eso. ¿Qué es lo que me queda? Solo hacer el video. ¿Cómo hace el video? ¿Qué me ayuda a hacer el video? A ver. Vamos a ver. Quiero que me ayude. Quiero que me ayude. Alexander. ¿Cómo hago yo el video? Para que esto quede grabado como un video. Y también les voy a mostrar algo más. ¿Cómo editarlo? A ver. Vamos aquí. Yo me voy a animaciones. Y aquí tengo panel de control. Para que la animación continúe sola. Sin que necesite yo. Dale un clic. Me voy aquí. Lo dice. Mira. Lavado de manos. Y aquí me está. ¿Qué es lo que hago yo? Iniciar con el anterior. Y se inicia solo. Escuchara. Iniciar con el anterior. Inicia solo. Esto bajémosle. Bajémosle. Puede tomar. Y le bajamos. A esto sí. La animación. Al hacer clic. Listo. Solo cuando le da un clic. Se va a reproducir. O le puede reproducir con el anterior. ¿Qué quiere decir reproducir con el anterior? Que primero. Sale la diapositiva. Y automáticamente el video me reproduce. Pongámosle esto. Reproducir con el anterior. Y probemos. Vamos al inicio. Ponemos aquí. Medidas de prevención por el COVID-19. Le doy un clic. Ya. Ese es un ejemplo. Mire. Le utilicé el video de Marcos. Que nos envió el. Parte de su proyecto. Vieron que se pudo hacer eso. Que para. Para poder. Iniciar apenas. Dase un clic. O pasa la diapositiva. Automáticamente se va a reproducir. Lo hace aquí. Clic en la. Panel de diapositivas. En animaciones. De animaciones. Iniciar con el anterior. ¿Para qué me sirve esto? Para cuando usted haga su video. De la presentación. Si ve que al inicio. También se movía las imágenes. Entonces. También tiene que hacer las imágenes. Y puede mover las imágenes. Y decirle que se mueva. Al inicio. Con el otro. Dar un clic. Mediante toda la diapositiva. Supongamos que nosotros. Queremos que haya. Vamos a aceptar una imagen. Y les voy a mostrar eso. Aceptar una imagen. Descargas. Voy a poner aquí. Una imagen de. En la primera diapositiva. Una imagen. Sí, se lo contrato ya. Ya. Jugamos esta imagen. No hay problema. Contra el X. Le corto. Vamos al inicio. Contra el Luz. Esta imagen. Voy a quitar el fondo. Usted ya sabe quitar el fondo. Archivo. Quitar fondo. Y ya tengo la imagen de esta. Este dibujito. Voy a darle. Conservar cambios. Y quiero que esta imagen. Durante toda esta diapositiva. Se pase moviendo. ¿Qué es lo que hago? Animaciones. Insertar. Vamos aquí. Vamos a ver. No se olvide, ¿no? Animaciones de entrada. Cuando inicia la presentación. Y si no se ve la pantalla. No se ve la pantalla. No está compartiendo pantalla. No está compartiendo. Nada. Entonces, se puede estar hablando solito. Ya está con la seguridad. Ya listo, listo. Ahí sí. Ya se compartió la pantalla. No le he dado un clic. Mira, ahora sí. Yo tengo esta imagen. Esta imagen que yo tengo aquí. ¿Se ve? Yo quiero que durante esta diapositiva, esta imagen se vaya moviendo. Solo esta imagen. Mientras esté en esta diapositiva. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Le selecciono la imagen. Utilizo las animaciones. Ya sea, mira. De entrada es para que aparezca. De énfasis para que llame la atención en la diapositiva. Y de salida para que se vaya. O sea, como el nombre lo dice. De salida. Listo. ¿Qué quiero yo que haga esta imagen? Quiero que... Transparente. Quiero que... Vamos a ver qué tambale. ¿Se vio? Y acá se muestra el... Si yo le doy un clic en la flecha. Me voy a intervalos. Le doy un clic aquí. Al hacer clic, no. Inicio con el anterior. ¿Qué quiere decir con el anterior? Apenas se presenta la diapositiva, se va a mover. Repetir. Y quiero que este movimiento se repita dos segundos, tres, cuatro, cinco veces. ¿No? Dos veces, tres veces, cuatro, cinco, diez. Entonces, hasta el siguiente clic, hasta yo hacer un clic. Si yo hago un clic, a la siguiente diapositiva, y ya se termina. Pero si yo quiero que durante toda la diapositiva se mantenga, le pongo aquí. Hasta el final de la diapositiva. Aceptar. Y vamos a probar. A ver qué tal nos queda. Y ahí está. Ahí está. Yo puedo moverle la... Cuántas veces yo quiero. Yo doy un clic, y se va a pasar automáticamente la otra diapositiva. Y la otra diapositiva. Mira, y esta era nuestra diapositiva. Y ahí tenemos. Y usted puede ir adornando su presentación. ¿Qué es lo que le queda? Solo le queda grabar. ¿Cómo hacíamos para grabar? De la misma manera que le hemos mostrado desde el inicio. Si yo tengo todas mis diapositivas aquí, todos con todos mis videos, y tengo listo, ¿a dónde me dirijo? ¿A dónde me dirijo? Presentación con diapositivas. Grabar presentación. Como no va a hablar, y no quiero que se vea el lápiz ni el puntero, le quita. Y le pone iniciar grabación. Y siempre en la primera, ¿no? Siempre en la primera diapositiva. Listo. Y se está grabando. Mientras usted nos dé un clic, como no se va a ver. De un clic. Listo. Pausa. Su grabación se paró. Yo no quiero grabar. Reanudar grabación. Yo quiero eliminar. ¿Desea guardar? Yo no voy a guardar, pues, porque no voy a hacer el video. Y listo. Ahí está. Su video se ha grabado. Usted deja que corra, que corra, que corra el video. Listo, muchachos. Hasta ahí entendido. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Lo que usted tiene que hacer es grabar la presentación de PowerPoint, de su dramatización. Si usted quiere ponerle aparte unas figuras, quiere ponerle una... Bueno, cualquier cosa que adornen su presentación para que sea video. No se olvide. Ya sabe cómo hacerle video. Usted tiene que hacer de esta manera. Dando animaciones y cambiando lo que es transiciones. Y dándole los tiempos que usted quiera darles y cuándo quiera que se muera. ¿Listo, muchachos? ¿Listo, muchachos?